Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presente en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ir, ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá por donde vas En la boca llevarás sabor a mí Luna que se quiebra ahí Sobre las tinieblas de mi soledad A donde, a donde, a donde, a donde vas Dime si esta noche tú te vas a derrotar ¿Cómo ella se fue? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién estás? Diré que la quiero, diré que Que me muero de tanto a esperar Que vuelva ahí Que vuelva ya Que la roda No son vuelas Que hacen daño Que dan pena Que la roda Que la roda ¡Veo! 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 Me sale del ala Gritar con calor, abrir este pecho Pachar este grito, que lindo es tan listo Palabras de honor y sol En Jalisco se quiere de veras Porque es peligroso querer a las malas Por una morena echaron llamar Y bajo la luna cantar en muchas palabras Mujeres de Jalisco primer O mismo en los altos calle a la cañada Mujeres bonitas de chulas de cara Así son las hembras de Guadalajara ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Salís con los terrajes, me sale del alma Gritar con calor, abrir este pecho, fachar este grito Que vino Salís con palabras de honor, abrir este pecho, fachar este grito Que vino Salís con palabras de honor